¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta noche desde la coqueta ciudad de Villarreal en el punto más alto de esta ciudad, en el Estadio de la Cerámica. Hoy con la garganta preparada para gritar muchísimo gol. Estaremos encantados de brindarles los comentarios a Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78 y quien les habla, Fernando Palomó. Se viene un encuentro de liga más interesante, Mario Alberto. El submarino amarillo del Villarreal enfrentará al Getafe. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo estos dos equipos y por fin los pudo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Así se va a parar el Villarreal. Controla la pelota y sigue. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Atentos que hay córner para el Villarreal. Acá dando lecciones de quién. A continuación el lateral. Este es el equipo con el que el Getafe salta la cancha. David Surya se encargará de defender el arco. Daconam Gini trabajará con Omar Alderite en la defensa. Todos delan tiros que tratarán de hacer de las suyas en frente. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. Es impresionante. Qué facilidad que tiene para meterlas adentro. Se ha terminado el peligro con ese kit. Es genial. Parijo. Gerard Moreno la tiene. Parijo. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Alfonso Pedraza. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Es buena esa pelota. Aquí está parejo. ¡Aquí con esto lo ganan! Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Nemanja Maximovic. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Todos sabemos que puede dar mucho más, ¿no? Mucho más de lo que le hemos visto. Veremos si en el complemento repunta. Y siempre se esperan más cosas de este jugador en el segundo tiempo. Yo creo que la va a dar. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la pelota? Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. ¡Qué fácil se lo llevó! Le han prohibido pasar nomás. A sacar desde el fondo ahora. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Qué fácil se lo llevó! Se ha equivocado acá. Ahora tendrán que recuperar ese balón rápido. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo acá puede haber algo! Coge esa pelota al área. ¡Gol! ¡Cayó el primero! Y vamos a ver, por favor, señor director, ese pase elevado genial que pasa por encima de la defensa. ¡Qué bien que lo habilitaron! Quedó solito frente al arco. Y solamente tuvo apuntar el disparo. Y como no va a ser importante este gol, Fernando, el técnico lo sabe. Y es importante porque el equipo pasa al frente. ¡Gol! Con el once, Zorro. ¡Diego Rico! ¡Diego Rico! ¡Más 30 minutos le queda en el partido! ¡Diego Rico! ¡Porja Mayoral! ¡Pierde la posesión ahora! ¡Gerard Moreno! ¡Hay mucha chance de que esto termine bien! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! ¡Gerard Moreno! ¡Abra saque de arco! ¡Hay cambios en el Villarreal! Alberto Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Ahí se viene la transición a toda velocidad Se ha frustrado el intento de contragolpe Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Apuestan por meter presión Burja Mayoral Están perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar Esperanzas Tapa bien el balón Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria Bueno, la verdad es que hemos visto dos equipos muy parejitos Un partido muy bien jugado Pero la diferencia está en el que marcó el gol No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y bueno señores, cómo no va a estar contento Si su gol permite que el equipo sume de a 3 Ya se mueve el balón y ya lo saben Nos ponemos las pilas si quieren Qué enorme Qué enorme habilitación Ojo, acá puede haber algo Cógese a pelota el área ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!